Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene Aguantamos aunque tengamos los segundos contados Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos Fracturas en cualquier hueso, tres semanas como un yeso Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño Pa' ver el cometa Jali, hay que aguantar 70 años Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto A la hora de cenar nos aguantamos los erutos El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna Aguantamos tres días para llegar a la luna Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes Castigamos al humilde y aguantamos al cruel Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo Aguantamos hasta el pendejismo Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente Aguantamos cada año a nuestro p*** presidente Aguantamos por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar Por lo que venga y por este instante A brindar por el aguante Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla Franco, Mao, Ríos, Mont Mugabe, Hitler y Diamine Stalin, Bush, Truman, Ariel, Charón y Hussein Aguantamos más de 20 campos de concentración Cuando nadas bajo el agua Aguantas la respiración pa' construir una pared Aguantamos los ladrillos, el que no fuma Si aguanta el olor a cigarrillo Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida Aguantamos el agente naranja y los pesticidas Cuando navegamos aguantamos el mareo Aguantamos el salario mínimo y el desempleo Aguantamos las Malvinas y la invasión británica En la ciudad de Pompeya aguantamos lava volcánica Y dentro de la lógica de nuestra humanidad Nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar Por lo que venga y por este instante Levanta el vaso y a brindar por el aguante A brindar por el aguante Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la guerra fría La guerra de los cien años, la guerra de los seis días Que aguanten la revancha, venimos al desquite Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar Por lo que venga y por este instante A brindar por el aguante Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar Por lo que venga y por este instante Levante el vaso y a brindar por el aguante A brindar por el aguante Uno nace mientras el planeta gira Los pulmones abren, la nariz respira Escuchamos al mundo con todo su alboroto Los párpados suben y los ojos tiran fotos Y salimos de la cuna para dormir en la cama Nos crecen los brazos como Crecen las ramas como Crecen las hojas Nos crecen las manos como Crecen los días cuando madruga temprano Los segundos, los minutos y las horas germinan Así como los días empiezan y terminan Los meses se disfrazan según el meridiano Otoño, invierno, primavera, verano Y se ajusta el camino a nuestros pasos Así como el agua se adapta a su vaso Nuestro corazón se aclimata a la altura Y nos adaptamos a cualquier aventura Pueden sumar con prisa Pueden restar con calma Da igual porque las matemáticas no tienen alma Aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio Nuestro espíritu No lo pueden ver los microscopios Nadie se puede acobardar Nacimos siendo valientes Porque respirar es arriesgar Este es el momento de agarrar el impulso Las emociones las narra nuestro pulso Respira el momento Respira el momento Respira el momento En nuestra galaxia la historia se expande Desde lo más simple hasta lo más grande Crecimos junto a los cuerpos celestes Somos el norte, sureste y oeste Somos la tierra con todas sus huellas Una supernova entre todas las estrellas Absorbemos la luz de los rayos Mientras la clorofila navega por los tallos Los grados y centígrados calientan los termómetros A 150 millones de kilómetros Hay una vía láctea repleta de neuronas Porque reproducimos más ideas que personas No somos pequeños ni muy grandes tampoco Somos muchos y también somos pocos Somos el golpe cuando aterriza Y también somos la piel cuando cicatriza La muerte nunca nos venció Porque todo lo que muere Es porque alguna vez nació Respira el momento